Mire, usted presume de presidir el gobierno más feminista de la historia de la democracia. Falso. Usted preside el gobierno más sectario de la historia de la democracia. No se quede corto, pida disculpas, rectifique y déjese ayudar por el Partido Popular. Es su soberbia la que le impide ser feminista de verdad. Ustedes se autodenominan el único partido constitucionalista del sistema político español y llevan cinco años incumpliendo la Constitución. Dicen ahora que son feministas. Bueno, pues si son feministas, retiren el recurso en el constitucional a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y rompan los acuerdos que tienen con la ultraderecha en distintos gobiernos.